Las acciones que ha hecho el Cuerpo de Bomberos Municipales junto al Ministerio de Salud nos han conllevado a que iniciemos el proceso de vacunación de todos los elementos del casco rojo. Este proceso se ha llevado a cabo en ciertas fases para hacerlo de manera ordenada. El día de hoy iniciamos con 150 elementos de la institución para empezar a realizar la inmunización. Se espera que la inmunización sea adoptada para toda la institución debido a que son los elementos los cuales prestan servicio a la población guatemalteca que están en la primera respuesta y contemplados dentro del plan nacional de vacunación. Por eso el día de hoy se iniciaron las acciones para coordinar la movilización y traslado de todos los elementos e iniciar el proceso de vacunación. Tenemos un total de más o menos mil elementos incluyendo a Colta Permanente y a Don Nore. Entonces vamos a hacerlo trabajando de forma ordenada los siguientes días junto con el Ministerio de Salud, por ejemplo en el parque Erick Barrión donde estamos ahora se va a trabajar de manera por grupos segregados para poderlos movilizar a ellos. Estamos muy agradecidos directamente por que hoy inicie el proceso de vacunación para nuestros elementos. Sabemos que nuestros elementos han estado al frente de esta pandemia, son elementos de primera respuesta que efectuamos traslados también y la movilización de los pacientes a los centros asistenciales. Y hoy en día al poderse vacunar e iniciar con este proceso dentro de la institución es algo que no solamente nos favorece a los bomberos municipales sino que favorecen a la población guatemalteca para saber que va a contar con personal no solamente capacitado, preparado, sino que también que cumple los protocolos y con la inmunización con la cual se está iniciando el proceso de vacunación.